La punción del talón es una técnica de uso frecuente en neonatos. Consiste en la punción con una lanceta en la capa subcutánea de la piel, obteniéndose una muestra de sangre capilar que es mezcla de la que procede de arteriolas, vénulas y capilares. La composición de esta sangre es más parecida a la sangre arterial que a la venosa, especialmente cuando la zona ha sido previamente calentada. Con esta técnica evitamos extracciones venosas o arteriales y con una muestra muy pequeña de sangre podemos obtener distintos parámetros analíticos. Las indicaciones para realizar esta técnica son la determinación de una glucemia capilar, la realización de una gasometría, ya que existe una buena correlación con el pH y la PCO2 arterial. La toma de muestras para el cribado de enfermedades endocrinometabólicas que se realiza en todos los recién nacidos. Y por último, exámenes de laboratorio como hemograma, bioquímica, cuando la muestra de sangre no se puede obtener por otras vías. Para ello debe contarse con un laboratorio de micrométodos que pueda trabajar con estas muestras tan pequeñas y debemos de saber que no es válida para la determinación de la velocidad de sedimentación globular para cultivos ni tampoco para estudios de coagulación. El material necesario para la realización de esta técnica es el siguiente. En primer lugar, tenemos que contar que, como todo procedimiento invasivo, la punción del talón produce dolor en el neonato. Por ello, es importante realizar analgesia. La forma ideal es realizar la técnica mientras el bebé hace la atación al pecho de su madre. En su defecto, administraremos sacarosa al 24% acompañado de succión con chupete. Guantes, compresas tibias, solución antiséptica de lección la cloresidina y gasas estériles, la lanceta o un dispositivo automático de punción y según la prueba analítica a realizar, en caso de la glucemia, la tira reactiva y el glucómetro, para la gasometría, el tubo capilar que debe estar heparinizado, los microcontenedores demograma y bioquímica correspondientes y el papel de filtro para las pruebas metabólicas. La punción debe realizarse en la porción más lateral de la superficie plantar del talón. La lesión de esta zona es debido a que es una zona altamente vascularizada, tiene pocas terminaciones nerviosas y la distancia de la piel al hueso es mayor que en otras localizaciones. No se debe puncionar en la curvatura posterior del talón ni tampoco debemos desceder de una profundidad de más de 2,4 milímetros. Tampoco debe realizarse la punción en zonas previamente pinchadas, en zonas edematosas, ya que la muestra puede diluirse, en zonas cianóticas o mal perfundidas, ni tampoco en zonas infectadas. Después de los dos o tres meses de vida, la punción debe realizarse en los dedos de la mano, generalmente en las caras laterales del dedo pulgar o el dedo índice. La situación idónea es realizar la técnica con el bebé latando al pecho de su madre. En su defecto, administramos sacarosa al 24% en una dosis de 0,5 a 2 mililitros uno o dos minutos antes de la técnica, acompañado de succión con chupete. Envolvemos con una compresa tibia el pie del bebé. Esta medida es recomendable, ya que produce hiperemia, aumenta la perfusión y permite un sangrado más fácil. A continuación, limpiamos el área a puncionar con una solución antiséptica y dejamos secar. Se rodea el talón con la palma de la mano y el dedo índice. Se realiza la punción con una lanceta automática en dirección perpendicular a la piel del niño. Se comprime con suavidad el talón y se desecha siempre la primera gota, ya que puede contener líquido intersticial que dará lugar a resultados erróneos. En el caso de la glucemia capilar, se recoge una gota de sangre en la tira reactiva del glucómetro. Para la gasometría, con el tubo capilar en posición horizontal, se deja que este se rellene por capilaridad. Para el hemograma y bioquímica, con el microcontenedor en posición vertical, se recoge la muestra. Para la toma de muestras de metabolopatías, acercamos la tarjeta absorbente a la gota de sangre, dejando que se impregne la totalidad del círculo y traspase a la cara posterior. Impregnamos los cuatro círculos que hay en la tarjeta. Siempre que se pueda, debe dejarse gotear y que transcurra el tiempo suficiente para el relleno capilar del talón. Puede ser necesario bombear suavemente el talón para mantener el flujo de sangre. Se puede aplicar vaselina para que la gota no se extienda por la superficie del talón. Durante la extracción, se debe mantener la extremidad a la misma altura o en una posición más baja que el resto del cuerpo. Una vez recogidas todas las muestras, se comprime la zona de punción con una gasa hasta que deje de sangrar. Precauciones a tener en cuenta. La zona debe ser calentada con cuidado para evitar quemaduras. El antiséptico de lesión es la clorisidina acuosa. El alcohol puede producir hemólisis, pero puede utilizarse para la toma de muestras metabólicas. Sobre todo hay que tener cuidado que al puncionar la superficie ya no esté húmeda, sino que esté seca. No debe usarse povidona yodada, ya que interfiere con los resultados de las pruebas metabólicas y también con la determinación de potasio, fósforo, bilirrubina y ácido úrico. Deben utilizarse lancetas automáticas, ya que producen menos dolor y limitan la profundidad de la herida. Debe evitarse también una compresión excesiva sobre el talón, ya que también produce más dolor y hemólisis, lo cual también altera resultados como el del potasio, hierro y transaminasas. No debe de arrastrarse el capilar por la zona de punción para evitar la coagulación de la muestra. No debemos cubrir con tela adhesiva o esparadrapo la piel del talón para evitar lesionarla. Las complicaciones son raras si se realiza una técnica de forma adecuada. Las más habituales son los hematomas y las quemaduras, en caso de no tener cuidado al calentar la zona. Las infecciones, como abscesos y celulitis, son excepcionales si se realiza una técnica estéril. Las estiomelitis son raras, afectan al calcáneo. Se evitan si no puncionamos en la curvatura posterior del talón o no hacemos una punción demasiado profunda. Las escaras de talón, cicatrices, se producen cuando realizamos punciones múltiples en una misma área. El dolor puede incrementarse si realizamos una técnica inadecuada o hacemos punciones reiteradas. Otra complicación son los nódulos calcificados. Estos aparecen uno o dos meses después de la técnica debido a punciones múltiples. El programa gallego de detección de enfermedades endocrino-metabólicas conlleva la recogida de una muestra de sangre de talón y una muestra de orina. Deben de recogerse el tercer día de vida después de pasar 48 horas del inicio de la alimentación. Las muestras se recogen en tiras de papel absorbentes. Para la muestra de sangre, primero es suficiente con un masaje previo del talón, se limpia con un antiséptico, se deja secar y se funciona con la lanceta en la zona elegida y se impregna en los cuatro círculos que aparecen en la tarjeta absorbente. Se deja secar al aire y por último se rellena a lápiz con el nombre del paciente. Para la muestra de orina, el niño debe estar limpio, sin cremas ni talcos. Se coloca sobre los genitales del bebé la tira de papel y una vez que esté empapada sin restos de heces, se deja secar al aire y se rellena también a lápiz con el nombre del niño. Por último, se introducen las dos tarjetas secas en el sobre junto la tarjeta de datos bien cumplimentada. Se envía por correo sin demora y el resultado se envía al domicilio de los padres.